Dice Ken Salazar, no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente, entonces ¿por qué chingados no lo arrestaron si el avión tenía sobrepuesta matrícula? Dice el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, ayer en la mañanera, entre otras cosas. Pero bueno, aquí hemos preguntado, ¿qué hace Meco? Digo narco, ¿qué digo Marco Cortés, el presidente nacional del PAN? En España, siempre España. Salinas, Peña Nieto, Calderón. Marco Cortés, ¿qué hace en España? ¿Por qué desde España? Desde allá se estarán manejando los ataques, las narrativas contra la presidenta Claudia Sheffmano. Imagínense que no soy el único que pregunta qué hace Marco Cortés en España. Joaquín López-Dóriga se enojó, se enojó el tíger con Meco Cortés. ¿Posición? No, la oposición. De veras es que no merecían haber ganado, como no ganaron, ¿sí? Las elecciones el pasado 2 de junio. ¿Sabe dónde está el líder de la bancada del Senado de Acción Nacional cuando se están discutiendo las reformas constitucionales? Marco Cortés. Está en Madrid. ¿Saben qué? Se merecen haber perdido. No se merecen llamarse oposición. Está turisteando en Madrid. En lugar de estar aquí discutiendo, votando, él todavía preside el PAN. No, está en Madrid. Poca madre tienen, ¿sí? De veras. David Galván. Muy buenas tardes, Joaquín, y como parte de su agenda internacional. Qué poca madre tienen, dice Joaquín López. Mientras uno...